Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Deseo hablarles de un tema muy interesante. Bueno, a raíz de que un suscriptor me pidió hablar de este tema, y bueno, vamos a cumplir pues su petición. Ustedes también pueden pedir de que quieren que se hable en los próximos videos del canal. Bueno, pero en esta ocasión vamos pues a hacer caso a esta petición que me hicieron, ¿no? De hablar de este personaje. Debo reconocer yo que en cuanto a personajes se refiere, de la joven república peruana, porque pues en esa época recién se estaba formando lo que iba a ser la república peruana. La nación peruana, que bueno, como todos ya sabemos, nació en medio del caos, ¿no? En medio del famoso patronazgo caudillesco, como lo cita en su libro Alfonso Quirós. Surgieron muchos personajes, estos famosos caudillos, ¿no? Que se creían pues, ¿no? Con derecho a gobernar el Perú. Simple y llanamente porque tenían la autoridad supuestamente de hacerlo. Fue una época bastante caótica, bastante desordenada. Una época caracterizada por el desorden, la ambición y guerras internas, ¿no? Tuvimos muchas guerras internas, presidentes sacados a cada rato, ¿no? Golpes de estado, sucesivos golpes de estado, insurrecciones, levantamientos, de todo. Fue un inicio de la república peruana. Un inicio bastante triste, la verdad. Un inicio caótico. Entre tantos caudillos y tantos personajes que se puede mencionar en esa época, voy a mencionar a una en especial. Es una mujer. Creo que ya saben de quién estamos hablando. Una de las mujeres quizás más famosas de la historia peruana, la señora Francisca Zubiaga Ibernales, conocida en el mundo militar de la época como Doña Pancha o la Mariscala. No que además tiene una historia bastante, bastante interesante, ¿ah? Ganó fama y popularidad no solo por la forma, la forma que tenía de ser, no solo por su carácter, sino por lo que hizo en vida. Cabe precisar de que ella era, pues, en sí, la esposa del que fuera presidente del Perú, ¿no? Agustín Gamarra, que tenía el grado de gran mariscal del Perú. Y por ello ganó, pues, se ganó el apodo de la mariscal. Era una mujer de carácter fuerte, ¿no? No le temía nada. Incluso llegó a ir al frente, incluso, este, en una, en la intervención que tuvo su esposo, Agustín Gamarra, en Bolivia, en 1828. Lideraba a las tropas cuando su esposo no estaba. Imagínense, tenía ese temple de liderazgo y carácter sumamente fuerte. Tenía una personalidad bastante, bastante dominante la mariscala, ¿no? Era una persona de carácter bastante complicado. Y de eso vamos a hablar en este video. Su historia es bastante interesante. A pesar de que entre los años 1828 y 1834, tiene un protagonismo bastante, bastante notable con su esposo en su primer gobierno. La verdad es que la mariscala, o Doña Pancha, también como se le llamaba, pudo tomar otro camino. Tiene una historia muy interesante. Años antes de que conociera a Agustín Gamarra, ella, desde muy joven, fue internada en un convento. Su madre era una fanática, bueno, su madre era extremadamente religiosa y quería que sus hijas, pues, se dedicaran a servir a Dios, ¿no? Y por ello, este, mandó a sus hijas al convento. Su padre era Antonio Zubiaga, un importante hombre de negocios de la ciudad. Ella nació en el Cusco, en el año 1803. Su padre era Antonio Zubiaga y su madre, Doña Antonia Bernaldez. Su padre era de, pues, este, de origen español, obviamente, ¿no? Y, pues, la madre de Francisca Zubiaga, pues, decidió, desde que ella era muy jovencita, ¿eh? Llevarla a un convento, ¿no? Internarla en un convento junto con sus hermanas. Y, bueno, aquí comienza la historia de la mariscala. Porque justo coincide con la época en la cual, pues, empieza la guerra de independencia, ¿no? La guerra por la emancipación y todo eso. Pero esta mujer, Francisca Zubiaga y Bernaldez, la verdad es que el convento no era un lugar definitivamente para una mujer con sus características. Por la forma que tenía de ser, ¿no? Era una persona bastante difícil de controlar. Y lo va a demostrar años después, cuando esté en el primer gobierno de Agustín Gamarra. Porque ella va a ser protagonista en ese momento. Y, de hecho, en esa época es donde conoce a quien iba a ser su esposo, Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, que por aquel momento, pues, este, ya estaba en parte del ejército patriota. Porque recordemos que Agustín Gamarra primero había servido en las filas del ejército realista. Incluso llegó a ser coronel. Llegó a ser un alto oficial en el ejército realista Agustín Gamarra. Antes de pasarse al bando de los patriotas. Al igual que hicieron muchos oficiales realistas, ¿no? Como Gutiérrez de la Fuente, también, ¿no? O Ramón Castilla. Que también tiene una historia bastante peculiar. Bueno. En esta parte, bueno, cuando estaban ya... Francisca Zubiaga estaba en el convento. Allí es donde conoce al que sería su esposo, Agustín Gamarra. Tuvo bastantes problemas Francisca Zubiaga con su familia. Porque su padre estaba totalmente en contra de la independencia. Él apoyaba totalmente a la monarquía española. Lo cual va a ocasionar que su padre termine retirándose del Perú. Su papá de Francisca Zubiaga se va del Perú y nunca más regresa. Nunca más regresa y se termina yendo para siempre a España. Porque el padre de Francisca Zubiaga no estaba a favor de la independencia. Estaba a favor de la monarquía española. Entonces se va a España y deja, pues, a su hija, ¿no? Y el padre de Francisca Zubiaga también era un hombre de carácter, pues, totalmente difícil. Era un hombre que despilfarraba su dinero. A pesar de que tenía una, vamos a decir, mediana posición. Despilfarraba su dinero. Tenía problemas con su mujer, con doña Antonia Bernales. Y esto va a ocasionar, pues, que la familia de Francisca Zubiaga se rompa por completo. Su madre, como decimos, también tenía problemas. Porque tenía un problema ahí con Francisca. Va a tener problemas, de hecho, más adelante cuando Francisca Zubiaga se case con Agustín Gamarra. Hay una historia bien curiosa ahí en ese matrimonio. Se casaron en 1823. Agustín Gamarra en ese momento ya tenía, era un hombre mayor. Era más mayor que la mariscala. De hecho, le llevaba casi como 20 años de diferencia. La joven Francisca Zubiaga se casa con Agustín Gamarra y su madre interviene. Su madre interviene. Y esto es algo que se narra en el libro de Mujeres que forjaron el Perú. Es un libro muy interesante. Mujeres que forjaron el Perú. Allí se narra que la madre de Francisca Zubiaga y Bernales quiso impedir, como sea, el matrimonio de Agustín Gamarra y de su hija. Su matrimonio no tenía validez. No podía ser. Su madre hizo lo que pudo. Movió todos sus contactos. Quería que el matrimonio se anulase por completo. Incluso volvió a llevarse a su hija. Se la llevó y la encerró en un convento para que ya no viera más a Agustín Gamarra. Pero incluso allí, pues, no se pudo hacer nada. Agustín Gamarra se casó con Francisca Zubiaga. Pero la madre estaba en contra de ese matrimonio. Quería que lo anulen. Y, pues, el matrimonio se volvió mediático. Incluso se llega a contar de que en esa época se hablaba mucho en la ciudad de Lima de lo que había sido el matrimonio entre Francisca Zubiaga y Agustín Gamarra. Francisca y su hermana son llevadas al convento. Obviamente, por órdenes de su madre, que estaba en contra totalmente de que su hija se casara con... En este caso, se casara con Agustín Gamarra, ¿no? Estaba en contra totalmente de ese matrimonio. Quería que sea anulado, que no tenga validez absolutamente en nada. Entonces, Agustín Gamarra va a tomar el convento. Va a liderar un pequeño ejército, ¿no? Un pequeño ejército. Va a llegar al convento. Va a salir, ¿no? Obviamente, las personas que estaban dentro del convento no podían oponer resistencia en ningún momento. Y, pues, Agustín Gamarra terminó llevándose, pues, a su querida esposa, Francisca Zubiaga. Se terminó llevando a su esposa. Y allí terminó todo, ¿no? Hasta el final se terminaron quedando unidos en un sagrado matrimonio. Una historia bastante interesante, la verdad, ¿no? Entre esta historia, esta pequeña historia de romance entre Francisca Zubiaga y Agustín Gamarra. De cómo lograron unificarse, ¿no? Su madre estaba en contra del matrimonio. Incluso trató de anularlo. Pero ya era imposible, ¿no? Agustín Gamarra lidera este pequeño grupo. Esta pequeña tropa entra al convento, pregunta dónde está Francisca. Y, pues, se termina llevando a su esposa. Y, pues, terminan quedándose allí. Años más tarde, en 1825, se va a dar un incidente, vamos a decir, curioso de la historia. Que no se sabe si es verdad o no. No se sabe. Agustín Gamarra para ese momento ya era perfecto de la ciudad del Cusco. Estamos hablando del año 1825. Y para ese año Bolívar ya estaba en el Perú. Simón Bolívar ya estaba en el Perú. Y se cuenta, por ahí, ¿ah? Se cuenta, no se sabe si fue verdad, si fue mentira. Se cuenta de que esta mujer, Francisca Zubiaga y Bernales, tuvo un pequeño encontrón con Simón Bolívar. O sea, tuvieron una especie de relación, algo así, se cuenta. Porque incluso, este, cuando Bolívar, se cuenta, ¿no? Que cuando Bolívar fue a la ciudad del Cusco, hicieron de todo, ¿ah? Hicieron de todo. Era la época dorada de Bolívar aquí, en el Perú. Porque se enteraron de que Bolívar iba a venir a la ciudad del Cusco. Y comenzaron a ordenar lo mejor. Un banquete con todos los sabores. Se mandó a decorar las calles. Entonces, todo, para recibir al libertador Simón Bolívar. Se ordenó todo. Se ordenó todo. Bolívar era la máxima autoridad. Entonces, pues, recibió al libertador. Incluso se le hizo una corona, ¿no? Una corona que era para que la lleve él. ¿No? Esta corona se la da en su recibimiento en la ciudad del Cusco. Se lo dan a Simón Bolívar. Y ahí se cuenta, ¿no? De que Bolívar se sacó la corona y se la puso a Francisca Zubiada. Una historia bastante curiosa, ¿no? Y es por eso que... Y después de eso, ascienden a Agustín Gamarra a rango más alto y todo eso. Y es por eso que se dice de que... Ese ascenso que tuvo Gamarra en 1825 fue una especie de compensación por lo que había pasado entre Francisca y Simón Bolívar. Ya que se dice de que, pues, como vuelvo a repetir, ¿no? Simón Bolívar y Francisca Zubiada tuvieron un pequeño encontrón. Un pequeño romance, ¿no? Ya. Y es una historia bastante curiosa, ¿no? La verdad, muy poco conocida, la verdad. No se sabe mucho, pero... Eso no se sabe si ha sido verdad. Bueno, creo que nunca lo sabremos. Pero ahí está, ¿no? Ahí está esta pequeña anécdota que se cuenta, ¿no? Esta pequeña anécdota de la corona, ¿no? La vez que Bolívar fue al Cusco, fue recibido entre bombos y platillos y recibió la corona, pero decidió dársela a Francisca Zubiada. Entonces, después de la etapa bolivariana, es donde va a cobrar más fuerza Francisca Zubiada y Bernales. Ya conocida como Doña Pancha, ¿no? La esposa del mariscal Agustín Gamarra. Agustín Gamarra no solo significaba para Francisca Zubiada una posición... No solo significaba una posición respetable, sino también significaba una especie de subida al poder. Porque recordemos que en esa época, obviamente, estamos hablando entre 1826 y 1830, ya se estaba dando en el Perú lo que se conocía como el primer militarismo. Y si ustedes saben lo que pasaba en el primer militarismo, sabrán de que era una época muy inestable de golpes de Estado, levantamientos, insurrecciones. Y aquí es donde va a cobrar fuerza la figura de Agustín Gamarra, que fue el primer caudillo en tener más popularidad en esa época. Agustín Gamarra fue uno de los caudillos más desestabilizadores que tuvo el Perú en sus inicios republicanos. Y esto va a darse en 1829, cuando el presidente José de la Marra fue derrocado, precisamente por un golpe de Estado liderado por Agustín Gamarra, que termina tomando el poder en 1829. Un año antes, Francisca Zubiaba va a tener protagonismo, ya que esta señora, esta mujer, va a acompañar a Agustín Gamarra a Bolivia, a la campaña a Bolivia, a la primera invasión de Agustín Gamarra a Bolivia. Va a ir con el ejército de su esposo, va a acompañar a su esposo a Bolivia. Y allí se cuenta de que ella fue la principal líder de las tropas gamarristas en Bolivia. Incluso tenía más protagonismo que su propio esposo, imagínense. O sea, era una mujer bastante que le gustaba tener mucho protagonismo, rompiendo con esas mujeres tradicionales que se veían en esa época. Mujeres más conservadas, más calmadas. Francisca Zubiaba era todo lo contrario. Su carácter lo demuestra. Era una mujer de carácter fuerte, carácter muy difícil. Acostumbraba a vestir con trajes militares. Sabía utilizar la espada, sabía montar a caballo. Incluso se cuenta que sabía manejar muy bien las armas de fuego. Era una mujer bastante instruida, que le fascinó ese mundo militar. Y por eso se ganó también el apodo de la mariscala. Agustín Gamarra incluso le quitó un poco de protagonismo a su propio esposo. Y ya en su primer gobierno, ya en el primer gobierno de Agustín Gamarra, Francisca Zubiaba va a tener aún más protagonismo. Ya que cuando Agustín Gamarra no estaba, la que lideraba todo era Francisca Zubiaba. ¿Por qué? Porque Agustín Gamarra estaba gobernando, pero él no gobernaba dentro de Lima. Él se iba de Lima, del Palacio de Gobierno. Él no paraba en Lima. ¿Por qué? Porque tenía que ir a develar una insurrección, un levantamiento de algún cuartel militar. Y por eso no paraba en la ciudad de Lima. Y es por eso que en su primer gobierno, Agustín Gamarra no termina gobernando él. Sino que dejaba en el cargo a sus vicepresidentes o encargados del mando. Por ejemplo, aquí se va a dar la anécdota con Antonio Gutiérrez de la Fuente. Antonio Gutiérrez de la Fuente fue uno de los principales aliados de Agustín Gamarra en su golpe contra José de la Mar. Y él se queda en el mando cuando Agustín Gamarra no estaba en la ciudad de Lima. Pero este hombre, este tipo, Antonio Gutiérrez de la Fuente, va a terminar siendo derrocado por un golpe de estado que va a liderar la propia Mariscala. La Mariscala va a dar un golpe de estado contra Antonio Gutiérrez de la Fuente. ¿Y por qué se da esto? Porque se corría la voz entre los gamarristas de que Antonio Gutiérrez de la Fuente era un traidor. Y que iba a conspirar contra Agustín Gamarra para derrocarlo y sacarlo del poder. Se llegó a tanto este rumor de que, para evitar que algo así pasara, la Mariscala en persona lideró una pequeña tropa y terminó por derrocar a Antonio Gutiérrez de la Fuente. Después de eso, le dan el poder a Juan Elés Puru. Y luego le dieron el poder a otro señor llamado Andrés Reyes Buitrón. Entonces, así pasó el primer gobierno de Agustín Gamarra. Pero no solamente eso. No solamente pasa eso en este primer momento. Aparte de estos problemas internos que habían en el Perú, no porque Gamarra no gobernaba él, sino que dejaba en el cargo a su vicepresidente, o a algún encargado de confianza. No necesariamente, porque incluso Juan Elés Puru no era el vicepresidente de Agustín Gamarra. Él era solamente el perfecto de Lima. Solo que se autoproclamó presidente porque el presidente Gamarra no estaba. Entonces, después le dieron el poder. Nuevamente regresa Gamarra, le dan el poder. Y este nuevamente le deja el cargo esta vez a Andrés Reyes Buitrón. Pero el primer gobierno de Gamarra se caracteriza porque es un gobierno dictatorial, autoritario y bastante conservador. A tal punto de que se termina cerrando el Congreso por el discurso que da Francisco de Paula González Vigil. No, aquel discurso famoso en el Congreso donde se dice la frase donde Antonio Francisco de Paula González Vigil dice, no, yo debo acusar, yo acuso. ¿Por qué? Porque estaba acusando todo lo que estaba haciendo Agustín Gamarra. Y es que Agustín Gamarra era un hombre supremamente personalista, autoritario, dictatorial. Y pues Francisca Zubiaga también era una persona de ese carácter. A tal punto que se dice que por las calles de Lima paseaba a ella con su traje militar imponente, ¿no? Con su espada montada a caballo y con su revólver apuntando siempre al aire. Una mujer de carácter muy, muy temible. Bastante complicada Francisca Zubiada, ¿no? La popular mariscala. Y bueno, así se pasó el primer gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Y van a haber quejas, ¿no? La gente se va a quejar. Incluso se cuenta de que en una ocasión Francisca Zubiaga mandó a azotar a un periodista que había escrito cosas en contra de ella, ¿no? Lo mandó a castigar físicamente. Fue terrible. No, esto es lo que se cuenta acerca de ese pequeño acontecimiento. De Francisca Zubiaga, ¿no? Que mandó a azotar a un periodista en esa época. Cuando todavía su esposo tenía el poder absoluto. Pero todo no dura para siempre y el gobierno de Agamarra tenía que acabarse. Es cierto, el congreso se cerró. Durante el gobierno de Agustín Gamarra se va a cerrar el congreso y todo eso. Luego se va a volver a abrir y se van a dar esos problemas. Sin embargo, el gobierno de Agamarra acaba. Se llaman elecciones. Gana Orbegoso cuando Agustín Gamarra había dejado a su candidato, que era Pedro Pablo Bermúdez. Bermúdez era un tipo que no era popular para nada, ¿ya? Y por ello termina ganando Orbegoso. Y Orbegoso no era Agustín Gamarra, definitivamente. No era Agustín Gamarra, era un tipo más liberal, más suave de carácter. No era el mismo personaje con las mismas características que tenía Gamarra. Por esto eran completamente distintos. Mientras Gamarra era conservador fuertemente, Orbegoso era liberal. Y esto no le convenía a Gamarra. Por ello manda a la candidatura al que había sido su ministro en su primer gobierno, Pedro Pablo Bermúdez. Pero Bermúdez no es elegido en esas elecciones. Eligen a Orbegoso y esto va a ocasionar una guerra entre los gamarristas contra los orbegosistas. O bueno, los bermudistas, que en realidad eran gamarristas porque seguían la figura de Agustín Gamarra. Y Bermúdez prácticamente no tuvo nada de protagonismo en esa guerra. Los bermudistas contra los orbegosistas. Y esa fue la primera guerra civil que tuvo el Perú en su historia republicana, la de 1834. En esta guerra, Francisca Zubiaga va a tener protagonismo. Va a tener mucho protagonismo. Y va a ser el último protagonismo que va a tener la mariscala en una acción de armas. Ella va a tratar de tomar en una ocasión la ciudad de Lima. Va a tratar de levantar al ejército a favor de los bermudistas. Pero va a fracasar en su afán de tratar de defender los intereses de su aliado. En este caso, ¿no? Que era Pedro Pablo Bermúdez. O bueno, vamos a decir Agustín Gamarra porque al final la guerra fue ocasionada por este personaje. Sabemos cómo acaba la guerra. De 1834 se da el abrazo de Moquín Guayo donde se termina, se pone fin a la guerra entre Orbegoso y Bermúdez. Y este abrazo se da cuando José Rufino Echenique, que en ese tiempo ya estaba dentro del ejército peruano, se da cuenta de que ya no tenía sentido seguir con la guerra. Porque Bermúdez no era un personaje nada popular. Prácticamente todos estaban apoyando a Orbegoso. Y ya no tenía sentido apoyar una causa perdida. Porque Bermúdez prácticamente no tenía apoyo de nadie. Solamente de Gamarra y de algunos cuantos militares que se habían sumado a su causa. Sí es cierto de que las tropas bermudistas eran tropas veteranas. Pero pues no contaban con apoyo popular. A diferencia de Orbegoso. Y es por eso que se decide poner fin a la guerra con el abrazo de Moquín Guayo. La mariscala finalmente va a terminar en la clandestinidad. Al fallar en su intento de levantarse en armas. Va a terminar yéndose del Perú. Mientras Gamarra se termina exiliando en Bolivia. Termina escapando a Bolivia. La mariscala va a terminar yéndose a Chile. Disfrazada de clérigo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería atraparla. Recordemos que ella había sido protagonista de muchos actos malos durante el primer gobierno de su esposo. Y por ello había bastante gente que quería hacerle daño. ¿Y qué creen ustedes? Pues todo el mundo la conocía. Así que no se le ocurrió mejor idea más que irse y disfrazarse de clérigo para poder escapar del Perú. Termina yéndose al puerto del Callao. Y allí se encuentra con Flora Tristán. Que ella cuenta, ¿no? Cómo se encuentra con la mariscala que está disfrazada de clérigo. Nos da una pequeña descripción de cómo era ella físicamente. Nos dice que era una mujer de carácter temible, fuerte, ¿no? Imponente. Y hay una historia más que podemos contar de ella. Es que, por ejemplo, tenía más protagonismo que su propio marido, que su propio esposo. A tal punto que incluso se cuenta de que Andrés de Santa Cruz prefería negociar primero con Francisca Zubiaga antes que con Agustín Gamarra. Imagínense, ¿no? O sea, ella tenía más control sobre lo que hacían en el gobierno que su propio marido. Eso nos da a entender de que Francisca Zubiaga dominaba bastante a su esposo, Agustín Gamarra. Ahí está la historia entre Santa Cruz y ella, ¿no? Que Santa Cruz prefería negociar antes con Francisca Zubiaga antes que negociar con Agustín Gamarra. Prefería mejor negociar con la mariscala antes que con Agustín Gamarra. Esa es la historia, pues, que se da entre estos dos personajes, ¿no? Francisca Zubiaga y Agustín Gamarra. Pero, como decimos, pues todo terminó saliendo mal. La guerra civil contra Orbegoso fue un fracaso. Se termina en el abrazo de Monquinguayo y ahora era tiempo ya de exiliarse. Agustín Gamarra va a terminar escapando a Bolivia. Donde va a tener una serie de conversaciones con Santa Cruz para lo que iba a ser el futuro proyecto de la unión de Perú y Bolivia. De lo cual llegó a tener unas conversaciones allí con Santa Cruz antes de la intervención de Salaverri, obviamente, ¿no? Y antes de conversar con Orbegoso, porque recordemos que la confederación se hace con un pacto, pero entre Santa Cruz y Orbegoso. Pero Gamarra se va a Bolivia después de la guerra, porque estaba también siendo buscado. Y Francisca Zubiaga termina exiliándose en Chile. Flora Tristán nos narra parte de su historia, parte de su encuentro con este personaje en su libro Peregrinaciones de una Pátria. Muy interesante de cómo esta mujer termina escapándose del Perú disfrazada de clérigo porque sabía de que en cualquier momento la podían matar. Porque todo el mundo sabía todas las cosas malas que había hecho durante el primer gobierno. Y entonces todos estaban buscándola y todos la conocían. Obviamente era fácil de reconocer, así que decidió disfrazarse de clérigo y embarcarse en un viaje en el Callao para nunca más volver al Perú. Va a terminar viajando a Valparaíso. Va a estar en Chile dos años. Pero ella va a terminar muriendo en la completa ruina y en la bancarrota. Muere pobre y totalmente abandonada. Y totalmente enferma por una terrible tuberculosis que poco a poco iba consumiéndola. Finalmente en 1835 y con 31 años, con solo 31 años, Francisca Zubiaga y Bernales terminó muriendo de tuberculosis en Valparaíso, Chile. Y de esa manera se terminó la vida de la mariscala para siempre. Se dice que una de sus últimas peticiones fue que le arrancaran el corazón y que se lo hagan llegar y que se lo entreguen a su esposo Agustín Gamarra. Esa fue la última petición de Francisca Zubiaga y Bernales. Una historia realmente muy interesante. Y bueno, la vida no va a terminar, bueno, la muerte terminará por reunir a estos dos personajes, Francisca Zubiaga y Agustín Gamarra. Porque seis años después, en 1841, Agustín Gamarra va a morir tratando de cumplir uno de sus sueños políticos. Anexar Bolivia al Perú, Agustín Gamarra va a terminar muriendo seis años después en la batalla de Ingabi el 18 de noviembre de 1841. Poniendo fin así a la vida de uno de los personajes más conflictivos e inestables que ha tenido el Perú, Agustín Gamarra Macía. Y bueno, hasta aquí fue la historia de Francisca Zubiaga y Bernales, la popular Mariscala, que en la literatura es muy conocida. Abraham Valdelomar incluso escribió un libro, escribió un pequeño cuento, La Mariscala, que está inspirada precisamente en una pequeña biografía realizada a Francisca Zubiaga y Bernales. Incluso se usó una obra teatral en 1916 y todo lo demás. Una vida muy interesante, la de la Mariscala. Como decimos, era una mujer distinta a las tradicionales mujeres que se veían en esa época, las famosas tapadas y eso. Ella era completamente distinta. Por eso a inicios de este video dijimos que en esa época se dio un caso peculiar entre los caudillos, ¿no? Pareció una mujer que por un tiempo tuvo breve protagonismo en la política peruana, ¿no? De esa época, en esa política conflictiva llena de guerras civiles, caudillos y todo eso. Una mujer que supo tener mucho protagonismo en la historia de los inicios de la República Peruana. Francisca Zubiaga y Bernales. Así pues termina la historia de Francisca Zubiaga y Bernales. No se olviden, ¿no? Antes de terminar este video quiero dar la indicación. No se olviden de leer el libro Mujeres que forjaron el Perú. Es un libro muy interesante donde nos cuentan las historias de aquellas mujeres que pues marcaron la historia peruana, ¿no? También tenemos a otras mujeres valerosas como por ejemplo a Antonia Moreno Leiva que era esposa de Andrés Avelino Cáceres. Que tiene también una historia muy interesante durante la guerra con Chile y todo eso. Y pues es un libro muy recomendable leerlo. El libro Mujeres que forjaron el Perú. Y pues hasta aquí llega el video de hoy, ¿no? Francisca Zubiaga y Bernales. Conocida como Doña Pancha o la Mariscalda. Una mujer que fue distinta a las de su época. Que marcó parte de la historia de inicios de la República Peruana. Y que pues ha quedado completamente en historia definitivamente. Bueno, suscríbanse, denle like para más. Si el video les ha gustado comenten. Y también comenten qué próximo video quieren que suba al canal. Chao, nos vemos. Hasta pronto. Chau. Chau.